Las jornadas serán completamente gratuitas para todas aquellas personas que deseen llevar su vida a un transporte público o privado. Únicamente deberán esperar su turno y respetar los productos de santidad, ya que nuestra intención es poder beneficiar a un importante número de usuarios. Conforme se vaya avanzando con esta bicicleta, estaremos informándoles si se amplían las jornadas, así como los lugares, si también salimos fuera del municipio de Puebla. Me queda claro que eso es de llevarlo a todo el Estado, pero bueno, la intención de esto es a formar un poco, sumados al gobierno del Estado, con estos temas que hemos hecho dialogando con ellos para ayudar a que los contagios puedan ir a la baja.